Las cosas, hoy la Procuraduría General de la República informó que 21 delegados estatales renunciaron a la institución el pasado viernes 29 de julio. En las siguientes entidades federativas, Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Aquí hay que recordar que el pasado 22 de julio la Procuraduría anunció la revisión de expedientes de 20 delegados por irregularidades en la aplicación de los exámenes de control de confianza que son ahora habituales en esa dependencia. Sin embargo, la subprocuradora no explicó cuáles fueron los motivos de la baja o el cese de los funcionarios ni si tampoco se encuentran bajo alguna investigación. Rosalena Torres adelantó que esta semana podrían iniciar la selección de los sustitutos. Se someterán esta semana al escrutinio del Consejo Asesor para la designación y ascripción de delegados y subdelegados, agregados y subagregados, en la Procuraduría General de la República. Gracias.